Dicen que en la vida todo todito se paga Todo todito se paga, dicen que en la vida todo todito se paga Y que para arriba no se lleva nadie nada O después o antes ya vendrá a cobrarte tu propio destino Todas las maldades que hiciste conmigo No esperes fiedad de mi ni de nadie De quien te haya reído Todo lo malo que te pase te lo tienes merecido Dicen que el cariño es quien lo vuelve a uno ciego Es quien lo vuelve a uno ciego Dicen que el cariño es quien lo vuelve a uno ciego Y como a los niños te va arrastrando en su juego Fuiste en la tormenta que sin darme cuenta Me nubló la mente volviéndome en contra de toda mi gente No esperes fiedad de mi ni de nadie De quien te haya reído Todo lo malo que te pase te lo tienes merecido Fueron tus palabras Un huracán, un huracán de mentiras Un huracán de mentiras Fueron tus palabras, un huracán de mentiras Dejaste mi alma llena de miedo y vacía En tu juramento, un huracán de mentiras En tu juramento no hubo ni un momento Palabra sincera, todo fue un invento Maldita embuchera No esperes fiedad de mi ni de nadie De quien te haya reído Todo lo malo que te pase te lo tienes merecido Lloré por tu olvido Mientras de mí te reía Mientras de mí te reía Lloré por tu olvido Mientras de mí te reía Nunca he conocido Nunca he conocido A una persona más fría Yo no te maldigo Pero sí le pido Al tiempo mil veces Que sea tu castigo El que te merece No esperes fiedad De mí ni de nadie De quien te haya reído De quien te haya reído Todo lo malo que te pase Te lo tienes merecido Tiene que менее, cuando lo intereses Sonido de tu olvido Que éste se convence Que te déjen de nadie